Hola, teletransportado al Parque León de Grave en la 85 en la ciudad de Bogotá y esto también tiene que ver con una cita muy puntual. Ella se llama Joana. Algo me contó acerca de un cambio que tuvo radical en su vida de peso, del cuerpo. Ahí lo estoy viendo, ya viene, pero esperemos que sea ella misma quien nos cuente por qué se quiere tranquilizar. Así que, acompáñenme. Hola, Joana. Hola, Fran. ¿Cómo vas? Bien, gracias. Bueno, acudí a tu cita porque me tienes un poquito inquieto. Yo te veo regia, te veo bien, pero cuéntame tú por qué es que te quieres tranquilizar. Sucede que yo vengo perdiendo peso. Hace dos años aproximadamente pesaba 60 kilos. 64, perdón. Más todavía. Sí, y así como ustedes me ven, yo voy a trabajar de lunes a viernes y pues, ya sé. Bueno, Joana, esto también tiene que ver con un tema de aceptación, ¿no? Antes estabas un poquito más subida de peso, ahora estás más placa, pero para eso estoy aquí y te vamos a ayudar. Así que, manos a la obra y nos vamos. Bueno, Joana, ya tenemos una parte clara, pero ahora quiero saber si estás dispuesta, pase lo que pase, a entregarte mis manos, a tranquilizarte. ¿Estás segura? Claro que sí. Sí, siempre. ¿Segura? Así me gusta. Entonces, vamos a teletransportarnos para irnos a buscar y a encontrar y a dejar esa nueva Joana perfecta para que se enfrente a la vida. Así que, vámonos. Aquí vamos a poder escoger las piezas que debes utilizar de ahora en adelante para verte más bella, ¿ok? Me gustaría ya aprovechar de que tienes mejor silueta, aprovechar eso y ajustarla un poquito. Ojalá que no escoja ropa, digamos, ombliguera. Me da temor, siempre de pronto he estado un poco insegura en cuanto a mostrar demasiada piel, entonces, pues digamos, por lo que hice, hay que verme más femenina. Tiene que ser todo muy suave, muy romántico, muy femenino, para que eso nos ayude a sacar como esa belleza interior y esa femenidad que tenías. Encajes, sedas y una paleta de colores muy, muy, muy femenina. En ese momento ya Franklin escogió lo que me voy a poner. Vamos luego a ir a la peluquería para que él elija qué va a pasar con mi cabello y con mi rostro. Bueno, Giovanna, llegó el momento de ponerle color a tu vida y eso es precisamente lo que voy a hacer contigo. En esta faceta voy a poner un poco de color localizado para crear un poco de luz y querer generar mucho más suavidad en tu rostro. No voy a cortar tanto, pero sí tengo que hacer algo, pero básicamente toda la atención del cambio del look tuyo va a estar centrada en el color. En este momento me están cambiando el color, pero no tengo ni idea qué color me va a quedar. Creo que después me van a hacer un corte más juvenil y por lo que ha hecho Fran, más, de repente más delicada de pronto, más femenina. Giovanna, un trabajo más de aceptación. Cambió de su cuerpo, pero también cambió su color de pelo, su largo de pelo, su silueta y ya está lista. Un trabajo de aceptación y de seguridad en ella misma. Ya la van a ver. Bueno, y finalmente, con una aceptación total y segura de ella misma, les presento a la nueva Giovanna. Qué guapa estás. ¿Pensaste alguna vez que te ibas a ver así de bonita? Así de guapa. ¿Ahora sí estás segura de ti misma? Por supuesto que sí. ¿Ahora sí estás confiada para poder enfrentar todo lo que quieres enfrentar en tu vida? Claro que sí. Exacto. ¿Eso se llama? Seguridad. Y fuerza interior. Así como Giovanna consiguió esta belleza y esa fuerza interior, tú también lo puedes hacer. Así que inscríbete, mándanos tu historia y tu foto a tranquilízate arroba caracoltv.com.co y tranquilízate. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!